y recorriendo las hermosas costas que tenemos y también charlando con quienes se acercan justamente para poder disfrutar y también trabajar como lo veíamos. Pero es lunes y estamos aquí ya con nuestro compañero Néstor Busso para hablar un poquito de actualidad política económica social que bastante compleja está. Buenas tardes Néstor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Sí, evidentemente pasan cosas y hay un avance o la pretensión de avances de estos que se denominan la libertad avanza. La libertad del poder económico para avasallar derechos me parece que es la síntesis de lo que está pasando. Y hay tres ámbitos en los que se están jugando estos proyectos del presidente Milley. Por un lado el DNU y por otro el proyecto, el mamotreto de proyecto ómnibus con más de 600 artículos. Y digo hay tres ámbitos porque creo que está el Congreso de la Nación, el Poder Judicial y la calle, la protesta social. En el Congreso se realizaron audiencias o debates muy acotados y limitados y muy apresurados. Pero bueno, hoy hubo una jornada con 65 exposiciones de 5 minutos o poco más, hasta 7 minutos como máximo. A los 7 minutos le cortaban el micrófono, muy acotadas en el tiempo. Pero fueron 65 organizaciones o entidades que se presentaron ante diputados, de los cuales 56 rechazaron el proyecto. Con una fuerte argumentación, cada uno desde su sector, desde sus intereses evidentemente. Pero las organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, en su inmensa mayoría rechazaron el proyecto. Hay que tener en cuenta que de las 65 que participaron, solo 25 estuvieron presentadas por Unión por la Patria. Es decir, cada bloque, cada sector político, presentaba organizaciones que supuestamente estaban en línea con las posiciones de esos bloques. Pero bueno, una inmensa mayoría rechazando el proyecto. El proyecto que el oficialismo quiere apurar. Ya, ahora, de dictamen. Quiere apurar el debate para esta semana con dictamen. Mientras tanto, el presidente insulta a los legisladores y plantea que si la Cámara de Diputados no aprueba el proyecto, bueno, son idiotas útiles o coimeros. Así de simple, así lo llamó. Ahora, lo que hay que ver es quiénes serían esos idiotas útiles o coimeros. Porque quienes están en contra, están en contra, no van a aceptar coimas y se oponen. Los 37 del oficialismo van a votar a favor. O sea, podrían ser idiotas útiles o coimeros los radicales o los macristas, o los de este bloque federal, donde está Pichetto, Margarita Stolbyser, una mezcla rara. Bueno, serán ellos que le ponen objeciones al proyecto, pero al mismo tiempo dicen que podrían votar en general. Que algunas cosas podrían acompañar. Eso es lo que están expresando. ¿Cuáles serían esas cosas que no serían tan negativas para poder acompañar? Claro, ya desde el oficialismo están aceptando que lo que ellos dicen, errores de redacción, errores garrafales, como modificar leyes que están derogadas, por ejemplo. Pero cuestiones graves y muy importantes y además todas juntas con algunas tonteras. Por ejemplo, facultades delegadas por cuatro años, eso es lo que pretenden. Ahora ya dicen desde el gobierno, bueno, en lugar de cuatro podrían ser uno, más uno, dos. Pero también eliminan la movilidad jubilatoria. También modifican el sistema escolar. Los chicos a partir del cuarto grado no tendrían obligación de ir a la escuela, es decir, de clases presenciales. Modifican el sistema jubilatorio, eliminan la movilidad. Acaban con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Modifican sustancialmente la legislación laboral. Y todos los derechos conquistados durante 100 años. Junto con eso, el uso de la toga para los jueces. Digo, hay un montón de cosas. Entonces, varias cuestiones que son invotables para la mayoría de los legisladores, las estarían retirando. Por ejemplo, en el capítulo represivo que intentó defender Patricia Bullrich, ya no incluirían el artículo que prohíbe la reunión de tres o más personas. A los que, según ese artículo, la reunión de tres o más personas protestando ya es motivo de cárcel, y de cárcel efectiva. Bueno, cuestiones que están siendo objetadas. La ley de pesca, por ejemplo, objetada desde los gobernadores patagónicos, entre otros. Así que, ahí hay un debate, vamos a ver cómo sigue. Hoy, varios legisladores pedían un cronograma. Bueno, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo va a ser el debate? Porque eso lo maneja el oficialismo. La libertad avanza. Y, bueno, están queriendo apresurar los tiempos. Tiempos que ya de por sí son cortos, ¿no? Porque estamos hablando de modificaciones sustanciales, como decíamos, a la legislación, en infinidad de ámbitos en un mes, cuando las discusiones tendrían que ser de fondo. O menos, o menos de un mes y debatir en cada comisión temas realmente muy importantes que cambian sustancialmente toda la legislación argentina. El otro ámbito es el Poder Judicial. Hay más de 60 amparos presentados. El capítulo laboral ya está suspendido por amparos. Hay presentaciones, por ejemplo, de los yerbateros de Misiones, que tuvo un amparo favorable. Hay una presentación del gobierno de la provincia de La Rioja, que está pendiente en la Corte Suprema de Justicia. ¿Inquilinos también ha hecho presentaciones? Sí, hay presentaciones de todo tipo. En definitiva, eso se va a resolver en la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver si en estos días el presidente de la Corte, que es el único ministro que está trabajando en estas vacaciones, que los judiciales llaman ferias, en realidad las vacaciones se toman todo enero, la Corte Suprema por ahora dijo, no, lo vamos a tratar después de las vacaciones, en febrero. Hay varios pedidos para que se trate rápidamente, vamos a ver qué pasa en el Poder Judicial. Por ahora al gobierno no le está yendo bien con eso. Y el otro ámbito que me parece el fundamental, el más importante, es el político, la protesta, la protesta en la calle, en la movilización popular. El paro convocado para el 24 de enero, el miércoles 24 de enero, en realidad medio paro, porque es un paro a partir del mediodía, con movilización. En Buenos Aires y prácticamente en todo el país, aquí en Viedma y Patagones también se está preparando una movilización, pero seguramente será multitudinaria en Buenos Aires. Bueno, ahí me parece que se expresa la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo. Y vamos a ver qué eco tiene esa movilización. Mientras tanto, el gobierno, a través de la señora ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Puyredón, amenaza. Y entre las amenazas fue enviar carta de documento a los gremios. Y descuento del día. Sí. Primero con una multa por el operativo policial de la última movilización. Le reclaba 40 millones de pesos a cada gremio, a cada central sindical, la CGT, la CTA. Bueno, y además hoy este señor Adorno, Adorni, amenaza con el descuento el día de paro. Es decir, el no reconocimiento de un paro nacional. Así que, bueno, ahí hay preparación desde las organizaciones y movimientos populares que están adhiriendo prácticamente en su totalidad a este paro originalmente convocado por la CGT. Y crece la bronca, claro, porque se sienten los efectos de la inflación, del aumento de precios. Esa que celebró el presidente Millet dijo que veníamos de un 45% y fue solo del 30% y, según él, habría que llevar en andas, sacar en andas al ministro Caputo. En realidad, la inflación en el mes de noviembre, es decir, el mes anterior, fue del 12,7%. En diciembre saltó al doble. 25. 25.5. Sí. Bueno, y dicen que enero sería algo similar. Pero lo vemos todos los días en cualquier comercio cuando pretendemos comprar algo, supermercado, panadería, verdulería, carnicería o ferretería o lo que fuera. Aumento de precios, encarecimiento. Claro, producto fundamentalmente de la devaluación. Hay que tener en cuenta que en este mes de gobierno de Millet, quienes tenemos ingresos en pesos, sea a través de salario, de jubilaciones, nos sacaron la mitad del salario. Nos metieron la mano en el bolsillo, nos robaron la mitad, porque los precios aumentaron. Y la devaluación tiene ese efecto, es decir, restar capacidad de compra del salario de las jubilaciones o de los ingresos en pesos. Quien cobra un salario de, pongámosle, 200.000 pesos. Antes de la llegada de Millet al gobierno, esos 200.000 pesos eran, al valor dólar, el equivalente a 400 o 500 dólares. Hoy esos 200.000 pesos son menos de 200 dólares. Con lo cual, bueno, esa diferencia es transferencia de ingresos. No es que falta ese dinero, es que se transfirió de los sectores populares, de las mayorías populares, de los sectores del trabajo, hacia el poder económico concentrado, hacia los grandes grupos empresarios. Esto es lo que ha pasado en este tiempo. Entonces, esa bronca crece. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿cómo se resuelve esta cuestión? ¿Cómo se resuelve si se frena o en el Congreso o en la Cámara o en el Poder Judicial o con la movilización popular estas iniciativas de Millet o si avanzan? Y en un caso o en otro no va a ser fácil, porque si avanzan, bueno, consuman el saqueo. Si no avanzan, ¿qué va a hacer del gobierno? Porque también ella está amenazando con que si esto no prospera va a ser peor. Así es, así es. Esa es la amenaza. Con un horizonte bastante lejano y difícil, porque dice, en 15 años podríamos estar como Irlanda. Bueno, si se analiza lo que pasa en Irlanda, no es de los mejores países, pero el presidente tiene una obsesión con Irlanda, con ser como Irlanda en 15 años o como Estados Unidos en 45 años. Habrá que esperar ese tiempo para ser un país con las dificultades que tiene Irlanda, que no tiene todo resuelto, no es un paraíso. Bueno, así estamos. Mientras tanto, el presidente viajó ya hacia Davos. En Davos se reúnen los poderosos del mundo una vez por año. En la segunda quincena de enero, ya hace muchos años, desde los 90, inventaron este encuentro de los que manejan o pretenden manejar el mundo. De hecho, el poder económico se reúne en esa ciudad suiza y allí acuden algunos jefes de Estado. En este caso, este año irán muy pocos, entre ellos el presidente Milley, seguramente a rendir pleitesía a ese poder económico. Y allí se va a encontrar con la directora general, la jefa del Fondo Monetario Internacional, porque hay un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hablan de 4.700 millones. En realidad es una renovación del acuerdo que existe. El Fondo Monetario Internacional va a dar lo mismo que hay que pagarle. Lo cual, en la práctica, en el barrio sería, bueno, te pago después. Lo que no sabemos exactamente cuáles son las condicionalidades de esa préstamo. Se dice que el superávit que ahora exigiría el Fondo Monetario Internacional es de 3%, cuando era del 0,9%. Eso significa más ajuste, más achique. Y ese achique y ese ajuste, yo creo que se siente particularmente, y la reducción de lo que ellos llaman gasto, será especialmente en el sector de los jubilados, que es el sector, digamos, donde el gobierno tiene una inversión mayor y donde podría recortar fuertemente. Así que estamos en una situación compleja. Mientras tanto, nos quieren distraer con alguna estupidez de un asado del presidente en Olivos, que dice que paga a cada uno, estilo a la romana. Son dos mangos, es una estupidez. O la historia de los hijitos del presidente, así dice él, los perros que si están en Olivos o no están en Olivos. Son cuestiones menores, pero en estos últimos días el ridículo ya no tiene límites en la información oficial. Bueno, muchísimas gracias Néstor y veremos cómo continúan estos días. Y nos reencontramos ya la semana que viene en lo que va a ser la previa a la marcha del 24 de enero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vamos a compartir un pequeño corte y ya estamos con el tramo final de este encuentro informativo. ¡Gracias!